Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad, déjala like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia de José Félix Díaz, este comunicador periodista que muchas veces habla de Real Madrid. Pues ha dicho una cosa que sí que me creo, por desgracia. La federación, pues le ha cogido un poquito la matrícula, manía, como se puede decir, a Bellingham, porque para ellos es un futbolista que protesta mucho, ese tipo de cosas con los árbitros, y le tienen un poquito como de, no sé si odio la palabra, pero ya le tienen un poquito pillado y le tienen menos paciencia que a los demás jugadores. Esto, bueno, tampoco me sorprende de la federación que tienen mucho ego, un nivel mediocre y cuando un jugador le protesta, pues se enfadan. Depende del jugador, porque hay jugadores del Barça que protestan más a lo largo de la historia y han tenido seguramente menos sanciones de las que va a tener Bellingham estos años en el Real Madrid, pero segurísimo, ¿sabéis? Por ejemplo, tendría que estar expulsado cada 2x3 porque no para de quejarse a los árbitros en el campo. Es algo increíble. Y luego, pues ahora le tienen esa manía a Bellingham por hablar con ellos, por protestar y luego la roja que le sacó Gilmanzano no sorprende a nadie, ¿no? Así que esto es un problema porque, claro, ¿qué hacemos con esto? No podemos decirle a Bellingham, no, no, no hables nunca más. Es que al final es injusto también para el jugador. Es un problema, veremos.